En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. En los 45 años que ha cumplido la referencia en términos de representación institucional empresarial en la provincia. Efectivamente, la CEO, la Confederación de Empresarios de Urense, pues ha recordado sus orígenes. También ha proyectado su presente y hacia el futuro se encamina con muchas ganas, con mucha ilusión y también premiando a algunos empresarios. En definitiva, vamos a conocer lo que ha sucedido recientemente con esa efeméride desde el 45 aniversario de la patronal urensana. La Confederación Empresarial de Urense ha celebrado hoy su 45 aniversario. La ocasión lo merecía y para ello se reunió a gran parte del tejido empresarial de la ciudad, además de los representantes de organismos y administraciones. La encargada de abrir el acto fue la presidenta de la Confederación Urensana, Marisol Noua, que quiso poner en valor la figura del empresario y su valor para la sociedad. Además, resaltó la importancia del asociacionalismo empresarial y su valor en los tiempos de pandemia. En este acto, tanto a él como a las autoridades, en este acto tiene un doble objetivo, que es, aparte de celebrar este 45 aniversario, pues reconocer la labor de los empresarios, que es fundamental, porque son el motor económico del país, son los que generan riqueza y los que generan puestos de trabajo. Y al mismo tiempo destacar la importancia del asociacionismo, que es el motivo, porque en este mismo acto vamos a rendir homenaje a todos los ex-vicepresidentes de la CEO. La presidenta de la CEO también quiso tener un recuerdo para los expresidentes de la Confederación, con especial mención para los que ya no están, como Guillermo Collarte y José Manuel Pérez Canal, así como para otros empresarios fallecidos en los últimos años, como José Luis Outeiriño, José Ramón Pérez Nieto, Luis Parente y José Rodríguez López. La presidenta le llevó el turno a la CEOE. Antonio Garamendi, que felicitó a la CEO por sus 45 años de historia, reconoció su labor a la hora de dar respuesta a las necesidades de los empresarios sobrensanos. Estamos aquí, estamos celebrando, y estamos todos. Está el presidente también de los empresarios de Galicia, está el presidente Cepime, está el presidente de los autónomos españoles, de ATA, yo mismo. Pues en cierta medida yo creo que es un día de reconocimiento a estos 45 años de la organización orensana de Orense, que además yo creo que implican algo importante, y es esa visión que empresarios tuvieron para organizar la España moderna, la España de la Constitución, que fue el año siguiente. Por tanto, yo creo que es esa apuesta realmente por el diálogo, por el trabajo, precisamente en este caso, para la provincia de Orense, en definitiva, de Galicia. Y a la vez también el reconocer a una serie de empresas, que yo creo que son la clave, precisamente, de que el país funcione, que son reconocidas, que son premiadas hoy, pues un poco por toda esa trayectoria que han tenido, desde el ámbito familiar, el ámbito también de la digitalización, de la sostenibilidad, y yo creo que, bueno, pues era un buen motivo para hoy estar aquí en Orense. Al finalizar el turno de intervenciones, llegó el tiempo para los premiados. Once fueron las empresas orensanas galardonadas por su distinta labor en diferentes ámbitos. Entre los premiados destacaron Coren, que recibió el premio a la responsabilidad social-empresarial, el Grupo Cuevas, con su galardón a Empresa Sostenible y Aceites Abril, premiada por su integración laboral. Además, también se quiso reconocer a Concepción López, presidenta de la Asociación de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales en Orense, como empresario del año. El broche de oro lo puso el premio José Manuel Pérez Canal, que cada año premia a la empresa con mayor vocación exportadora, y que este año recayó en CUPA 4.0. Estamos viviendo ya, pues, nada, lo más granado en términos de consumo, en la Navidad. Por eso hemos querido ir a ver qué es lo que está ocurriendo y qué ambiente hay en Pontevella Centro Comercial, una de las referencias del consumo orensano, efectivamente. Diciembre está alcanzando su pico máximo de consumo, cerca de los días grandes. Hoy testamos el movimiento en Pontevella Centro Comercial con su gerente, Marcos Vila, que recuerda la campaña que arrancó a finales de noviembre. A finales de noviembre fue el Black Friday, el 25 de noviembre, que fue realmente un día positivo en contra de las perspectivas que podía a lo mejor presagiarse este año, pues fue un buen día de ventas y se ha confirmado la semana pasada en el Puente de Diciembre que realmente ha habido unas buenas ventas y unas afluencias con un aumento muy considerable respecto al año pasado, en torno a un 30% de aumento. Entonces creo que el comienzo está siendo positivo y esperamos una buena campaña de Navidad. Estamos cada vez más cerca de lo que eran las campañas pre-Covid, efectivamente. O sea, lo que son afluencias del centro comercial están subiendo de modo importante respecto al año pasado y los números serían ya muy próximos a los de prepandemia. Las fechas de mayor venta están prácticamente llegando, como recuerda el gerente de la gran superficie. Pues mira, la semana pasada, por ejemplo, que es una semana significativa, en la que había tres festivos de apertura, los mejores días fueron lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y los peores fueron martes y domingos, que coincidió con esos dos festivos de apertura. Yo creo que a partir de ahora, veis ya el ambiente de la gente que hay a estas horas, ya por la mañana estaba prácticamente el parking lleno, cuando todavía falta más de ocho días para la Navidad propiamente, entonces estamos ya en momentos de afluencia muy importantes. La Navidad atrae a muchos urensanos que viven fuera y que regresan por estas fechas, pero también los turistas o visitantes de fin de semana o puentes suelen aprovechar y hacer compras. Sí, realmente en Urense creo que todos los que estuvimos aquí apreciamos que llegaba mucha gente o un número considerable de gente de fuera, de Madrid y de otras zonas, y en Portevella, lógicamente, también notamos esa influencia y esa afluencia. Como siempre comentamos, Pontevella está intrínsecamente unido a la ciudad, todo lo que es bueno para Urense es bueno para Pontevella y viceversa, y la gente que viene, que está llegando en el AVE, por ejemplo, está nutriendo un poco todo el comercio de Urense y de Pontevella también. Es algo muy positivo. Acaba el ejercicio y es hora de valorarlo, cuando menos en sus estimaciones, también de aventurar qué pasará el año próximo. Pues va a cerrar en torno a entre un 15 y un 20% de aumento de afluencia respecto al 2021. La comparación con el 2020, lógicamente, es un aumento mucho mayor. Creo que son datos aceptables o razonables, un poco los previstos, de algún modo, para este año 22, que esperamos que el año que viene sea creciente. Todos sabemos que la incertidumbre económica es importante, los datos económicos, aunque aún mejora un poco, siguen siendo negativos. Y es cierto que notamos en este segundo semestre del año una mejoría respecto al primer semestre. Creo que a nivel de consumo se ha producido este fenómeno. Y, bueno, el deseo es que esta mejoría, aunque sea leve, se mantenga el año que viene. Pontevella es un centro comercial que suele estar siempre al máximo de ocupación, con muy escasas oscilaciones, a lo sumo pequeñas mudanzas, como indica Marcos Vila. Sí, tenemos pocos locales disponibles. Alguno de ellos está precisamente con alguna negociación en estas fechas. Ha habido novedades importantes que ya conocéis, que fue a finales de octubre la apertura de KFC, que ha sido un gran éxito. La reapertura de Market, la gran reforma que ha hecho McDonald's. O sea, la planta de ocio, o buena parte de la planta de ocio, está completamente reformada y creo que es un atractivo muy importante, igual que la pista de hielo. En estas fechas la pista supone un aliciente importante para el centro comercial. El cine, cada vez con más estrenos, y también creo que es muy atractivo para estas fechas. Amigos, vamos a hacer ahora un pequeño alto para la publicidad. Nos vemos de inmediato en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!